Aquí mi Raquelita y yo, miren, las hemos demorado listas para la bebida de la Mari La Mari se fue con el bro, así que ya se las presento, se las muestro cuando llegue a la casa Bueno, llegué antes que la novia, así que soy la encargada de mantenerlas informadas Les voy a mostrar cómo está todo, que está precioso Bueno, esta es la entrada y aquí debimos tener una canastita Ahora voy a solucionar ese problema porque la idea es que todos aporten a la nueva casa Bueno, aquí está mi abuelita, la abuelita de Jeffrey Y les voy a presentar al resto, la familia de Cotis y mi padre ¡Saluden! Más mesitas por acá, el e-cran para la presentación que se viene ¡Saluden! Esta cortina es la estrella de mi tía en las reuniones Queda divina, miren Con las lucecitas atrás Ayer la Raquel y mi tía han estado decorando todo La mesa está divina y apetecible Pero todavía no voy a comer Eso, el novio, a ver una vuelta, el look A ver, espérate, de pies a cabeza De pies a cabeza, de pies a cabeza Puki un poco molesta Hola, Puki Puki No, no le gustan las cámaras ahorita Bueno, llegó por fin la novia A ver, novia Más atrás, vamos a estar en tus zapatos Con el novio 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 Bueno, llegó la novia Procede a saludar a todos los que bendicen esta relación Y bueno, soy la de las cámaras, las del blog, la de los stories Soy la de todo Estoy bien ocupada hoy día Bueno, agotada Agotada porque me he dedicado a toda la tomadera de fotos Pero aún me faltan Y en breve van a empezar las palabras Así que ahí me vuelvo a conectar Gracias a todos por estar aquí En una fecha tan especial para nosotros Mi idea de María José Porque estos últimos 10 años He sentido Que han sido en definitiva mi segunda familia El primer día que me recibieron con los brazos abiertos Y mucho cariño Yo ya me sentía parte de la familia En definitiva pienso en sus tíos como mis tíos En sus primos como mis primos Sus hermanos son prácticamente mis hermanos Creo que hablo más conocido que con María José Nada, estoy feliz de pasar el resto de mi vida contigo Te amo No hay muchos nietos No quiero mucho Mis bendiciones Que Dios siempre me la proteja Y la Virgen también Salud Es que yo siempre quiero llorar Me pasé Estoy súper emocionada Y me alegra que ustedes compartan este movimiento conmigo Estoy súper agradecida con la familia de Jota Por dejarme robarme a su bebito Y por el cariño y el apoyo que siempre me han dado En todos estos 10 años También agradecida con mi familia Porque siempre lo han decidido a él con mucho amor Y con los brazos abiertos Y que él también es mi mejor amigo Jota me ha enseñado un montón O sea, creo que nos hemos complementado muy bien en estos 10 años Yo le he enseñado unas cosas Él me ha enseñado otras Y yo no sería la persona que soy hoy día En parte por las cosas que he aprendido de él Así que, nada Te amo un montón Y sé que nos la hay súper bien ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En Estados Unidos Ella iba preparando los... ¿Dónde van a dormir? Y yo le digo, no ¡Cuartos... ¡Cuartos separados! ¡Cuartos separados! Le dice yo a ella Y ella me dice, no En un solo cuarto Cuando Jeffrey llega le digo ¡Jeffrey! ¡Puerta abierta! Nunca la cerraron Salí de este país cuando Marga usted tenía cuatro años La volví a ver después de 17 Entonces, ella para mí Es como que tuviera 12 Entonces, vieja se está gastando a los 12 años ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde que se hizo mi cintura Um, I just wanna congratulate you both I give you much joy Happiness Love Throughout your future Quiero que todos alzemos la copa Y alzemos la copa Por el amor Por el futuro De estos dos chicos Que como lo hemos visto en las fotos Tanto para La familia de Jotas Mami Javier Tu papi Y para mí Todos los que estamos aquí presentes Hace años eran unos pequeños bebés Que nadie imaginó que se iban a cruzar en el camino Y ahora el destino Nos puso aquí Nos puso aquí a todos Cruzó sus caminos Crecieron juntos Se conocieron Maduraron Se ganaron el cariño Y Jeffrey se ha ganado el cariño De la casa Y yo solamente puedo decir Que estoy ganando un hijo más Un hijo más Que yo sé Que Que va a estar ahí para mi hija Cuidándola Protegiéndola Amándola Respetándola No Porque al final eso es lo que uno anhela ¿No? ¡Salud! 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 Mientras tanto las dejo por un video Ahí De hecho por mi prima Daniela Sobre los 10 años Si puedo les coloco un trocito en la edición youtubera Fue en Arequipa Comiendo chocolate Ok Momento cena Antes fue momento quesos No lo grabé Momento cena Los últimos novios Me había olvidado un par Bendita Y todos nuestros invitados Mucho del cocinero Tanta llena de corazón contento ¿Y tú? Que me hagas Now they're after me Pue en Images ¡Puesen lo que va a ser! ¡Puesen lo que va a ser! No, yo No, yo No, yo No, yo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya de ahí mandamos a todos para su casa, ordenamos, limpiamos, volvimos y dormimos. Y aquí está mi casa con todos mis regalos que me han dado. Les voy a mostrar. Claro que sí. Mira, mi cocina es equipada. O sea, de todas maneras voy a poder invitar a alguien a comer. Pero a sentarse, no sé si van a poder sentarse. Gracias por ver. Bye.